Pues vaya lo que son las cosas. Este domingo 25 de agosto se cumple un mes exacto, cuatro semanas de que fue capturado, entregado al gobierno de Estados Unidos, secuestrado lo que haya sido el señor Zambada, Ismael Zambada, y justamente es el día que elige Andrés Manuel López Obrador para hacer su segunda visita del mes al estado de Sinaloa y refrendar otra vez su apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya. Esto al tiempo que la Fiscalía General de la República hace investigaciones que son muy, muy incómodas para el gobernador. Estuvo ahí junto con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ambos prometieron volver en septiembre antes de que termine el sexenio y Claudia Sheinbaum prometió volver en los primeros 100 días de su administración. Si a estas visitas sumamos las seis ocasiones que el presidente ha acudido tan solo al municipio de Badiraguato, vemos que hay una preferencia muy especial por esta zona, la zona que es parte del llamado Triángulo Dorado y que alguna vez Andrés Manuel López Obrador dijo que debería dejar de llamarse así para cambiarse al nombre de Triángulo de la gente buena y trabajadora, más de una ocasión se ha mostrado muy molesto porque se identifica a la zona con actividades del crimen organizado. Ha dicho en otros contextos que los miembros de estos grupos son seres humanos y que es su obligación cuidar sus vidas, ha pedido disculpas por usar los apodos de estos personajes, le dio la mano a la señora Consuelo Loera en 2020 y una infinidad de señales que nosotros hemos documentado en diversos videos a lo largo del sexenio. Pues bien, pues este 25 de agosto Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum estuvieron de visita en la zona del Rosario Sinaloa para inaugurar una obra hidráulica con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya que ha salido a cuento en este asunto del asesinato de Héctor Melesio Cuen y que es parte sin lugar a dudas de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Pues esta es la información a un mes del secuestro y entrega de Estados Unidos del señor Ismael Zambada, del asesinato de Héctor Melesio Cuen y de los desaciertos y pues ridículos y distorsiones intencionadas de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa que han derivado en la renuncia de la Fiscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se presentaron de nueva cuenta en Sinaloa a mostrarle su apoyo al gobernador Rubén Rocha. Aquí el presidente dijo la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con su conciencia. Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. Tiene todo nuestro apoyo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y no omitió dar el apoyo. Lo mismo hizo Claudia Sheinbaum, aunque pues ya el tema es expreso de la captura de los narcotraficantes no salió, no fue mencionado en el evento, pero sí se habló de que se regresará al menos una vez en septiembre antes de que termine el sexenio y que Claudia Sheinbaum lo hará al inicio de su gobierno. El gobernador pues estaba feliz, exultante, le dio la bienvenida al presidente López Obrador, dijo que es un honor estar con Obrador y que es un honor estar con Claudia. Hoy ya ven que es el ajuste que le han hecho los fans de la 4T al dicho que alaba a Andrés Manuel López Obrador, dijo Rocha Moya, nosotros gobernamos con el humanismo mexicano, ni idea que tienen de qué es el humanismo, con honradez y combatimos la corrupción. Por su parte, Claudia Sheinbaum dijo nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. Ya le tocaron tres años con el presidente, sí, habla de Rocha Moya y le van a tocar tres años con la presidenta. Vamos a seguir colaborando y con esto pues se puede interpretar alguna especie de señal en el sentido que ella va a ayudar a Rocha Moya a sostenerse en el cargo, pero vamos a ver si no está caminando un doble juego porque las investigaciones de la Fiscalía General de la República siguen adelante y involucran al menos tangencialmente al gobernador de Sinaloa. Y pues recordemos un poco de las visitas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, el municipio natal del señor Guzmán Loera y toda su familia. La primera visita que hizo fue en febrero del 2019 para echar a andar un programa de siembra de árboles, sembrando vida y adelantar la Universidad del Bienestar. Un año después, en marzo de 2020, acudió de nueva cuenta y fue cuando se dio el polémico, muy polémico saludo a la señora Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán, quien acudió a saludarlo a bordo de una camioneta en una carretera rumbo a Chihuahua, cerca del pueblo de La Tuna, de donde son originarios. AMLO se acercó, la saludó de mano, le dijo no te bajes, ya recibí tu carta. Bueno, la historia que ya conocemos. En julio de 2021 fue por tercera vez para continuar con la supervisión, dijo, de la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo. Y un año más tarde, 2022, regresó para otra supervisión. En esa ocasión se hizo un escándalo nacional debido a que un grupo de periodistas que cubrió la ruta se toparon con un retén. Y bueno, el presidente no le dio la menor importancia a esto. En octubre de 2022 fue la quinta visita, fue de paso por Badiraguato y en un evento en Chihuahua dijo que ya no se le debería decir triángulo dorado a la zona, a la confluencia de Sinaloa, Chihuahua y Durango, sino triángulo de la gente buena y trabajadora. La sexta visita fue en noviembre de 2023, cuando acudió, ya finalmente a inaugurar la carretera que tanto estuvo supervisando en años anteriores, una carretera de 140 kilómetros que conecta Badiraguato con Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. Fue una inversión de 2.886 millones de pesos y el presidente dijo que acudía tanto porque era un municipio con muchas necesidades, un municipio pobre y en el que había de quitarse la estigmatización. Ahora, cuando recordemos en concreto el saludo a la señora Consuelo Guzmán, aquí cuando surgieron las críticas, el presidente se defendió con todo, dijo que pues él volvería a hacerlo, que era un adulto mayor, que era una señora mayor, que merece todo su respeto, independientemente de quién sea su hijo y lo seguiré haciendo. A veces tengo que dar la mano a delincuentes de cuello blanco que no han perdido su respetabilidad porque ese es mi trabajo. Y por supuesto, pues no faltaron los recordatorios en el sentido de todas las veces que el presidente se había negado a recibir a médicos que protestaban durante la pandemia, a madres buscadoras, a familiares de desaparecidos y un larguísimo etcétera, a papás de niños con cáncer sin medicamentos, a representantes de la sociedad civil de diversas causas, pero a la señora Consuelo Guzmán sí le dio la mano, sí se acercó a ella e incluso le ayudó a hacer un trámite migratorio ante la embajada de Estados Unidos para que le permitieran entrar a Estados Unidos a visitar a su hijo, lo cual no ocurrió, pero el presidente se encargó personalmente de hacer el trámite y de decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard, que se diera curso al asunto. Cuántas personas en México quisieran que desde la mismísima presidencia de la República se les ayudara con sus trámites migratorios para poder entrar a Estados Unidos a lo que sea pasear, trabajar, visitar a un familiar enfermo, pero bueno, pues la señora lo era, por ser una persona mayor, independientemente de quién era su hijo, claro está, logró el favor directo del presidente de la República, quien pues hizo de Badiraguato uno de sus destinos consentidos a lo largo del sexenio. Y ahora, el pasado 5 de junio de este año 2024, López Obrador justificó sus numerosas visitas a Badiraguato, dijo, ¿por qué fui tanto tiempo y voy a seguir yendo? Espero, porque estamos construyendo un camino importantísimo por la sierra. Hicimos caminos en toda la región, aplicamos el programa Sembrando Vida y mucho apoyo para contrarrestar con empleo y programas del bienestar contrarrestar, no lo dijo con palabras, pero lo dejó entender, no fue explícito, dijo que buscaba generar oportunidades para los jóvenes. Y ese fue el mismo argumento que usó para otras frecuentes visitas que hizo a localidades del llamado Triángulo Dorado. Uno podría preguntarse, es un deseo del presidente de ser amable con los paisanos de los individuos que él llama, que son también, que dice que también son seres humanos. Solo podemos apuntar la coincidencia, apuntar la recurrencia, la frecuencia de visitas y de atención en obras que el presidente ha hecho, sobre todo porque él no es muy aficionado al norte del país. Él siempre dijo que el sureste es el que necesitaba atención, pero cuando se trata de zonas de este tipo, ahí está, presente, impulsando, apoyando con todo. ¿Y qué dijo Rubén Rocha Moya por la visita de este 25 de agosto del presidente? Bueno, señaló obsequioso, abyecto, que se encuentra a Sinaloa al amparo de nuestros dos grandes líderes, Andrés Manuel López Obrador, a quien le damos las gracias por lo que ha hecho por nosotros, y Claudia Sheinbaum Pardo, a la que le damos la bienvenida. Es un honor estar con Obrador, y es un honor estar con Claudia hoy. ¡Gracias!